Buenas tardes informales que me encuentro casi en el centro de la ciudad exactamente en el segundo anillo entre avenida roca y coronado y centenario donde a esta hora de la tarde hay algunas personas quienes todavía están circulando y son personas que están permitidas a circular ya que tienen este su su número de carnet quienes terminan en 1 y 2 de la misma manera hemos visto algunos vehículos que también se les está haciendo la revisión correspondiente ya que en cada rotonda hemos visto también de que hay no personal de tránsito también de las fuerzas armadas y militares para poder hacer este control donde sólo tienen que circular los vehículos que cuentan con su permiso de la misma manera informar que por esta zona hay un mercado donde aún continúa abierto debido a la demanda de personas que hay en este lugar de la misma manera quiero mostrarles de que están circulando algunos vehículos quienes no cuentan con este permiso pero estos están siendo retenidos en diferentes rotondas y están dando una explicación muchas personas aprovechan esta hora de la tarde para poder salir y poder hacer sus compras para poder abastecerse estos días de cuarentena este es el panorama a esta hora de la tarde desde el segundo anillo de la roca y coronado y y Gracias por ver el video.